Caballero del ensueño Bántica melena, silacia y mal peinada Es más bella que las cerezas enruladas de Nino Tengo un primo, él es rico, poderoso y bien querido Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar Y una noche, esas noches tan amargas que he sufrido Mis harapos con su esmoti se rozaron al pasar Me miró como al descuido no dejó su blanca mano Se estrechara con la mía contagiándole calor El su esmoti no vestía a mi elegante primo hermano Y alejose avergonzado de su primo el soñador El helado cierzo a ratos me arraseaba incompasivo Yo sentía frío adentro, frío afuera y todo así Y arrimándome a una puerta rompe en llanto convulsivo Y llorando como un niño, como un hombre maldecido Van rozando las hilachas de mis trágicos harapos Una mueca de ironía de miserias me arrancó También ríen en los charcos los inmundos renacuados Cuando rozan el plumaje de algún cóndor que cayó Arquetipo inconfundible de tartufos que disfrazan Con el corte irreprochable de algún esmoquino fran Tú eres primo el arquetipo, mis orgullos te rechazan Déjame con mis zarapos, son más nobles que tu fran Tú eres primo el arquetipo, mis orgullos te rechazan Déjame con mis zarapos, son más nobles que tu fran Tú eres primo el arquetipo, mis orgullos te rechazan Tú eres primo el arquetipo, mis orgullos te rechazan Déjame con mis zarapos, son más nobles que tu fran